Ya Yo y el doyón Wey, wey No digas eso, loco Loco, yo estoy borracho Ya, loco Loco, yo estoy borracho Coño, pa' yo leer mi página, maldición Wey, wey, wey Oye, esto es exclusivo para Samano Urbano Que lo que es de aquí del malecón Ahora dejen hablar la sombra Eh, la, eh, la sombra Wey, pero ven a hablar con la sombra, la sombra Habla con la sombra Wey, sombra Date rápido Date rápido Ay, Dios Busca más triunfla Que se pare Que se pare Que se pare Que se pare Ay, no Ya, ya, ya Con el poeta se le paró Hablando con el poeta Wey, que lo que vamos grabado Para cuando venga uno que improvise, que lo que Se acabó esto, gente Suscribete